en otro momento si yo no tuviera los espejuelos de Bustelo óptica no lo hubiera visto también pero ahora sí lo vi eso es un poquito de corte mira lo amo eso es un poquito de corte y te descuentan 40 kilos porque le dieron tanto dinero flaco es pero usted parte de la familia como es parte de la familia también la familia multicérvica ahora en temporada está que se está preparando todo para que usted reciba el mayor reembolso usted no realmente no necesita que le premien porque usted está premiado por ser parte de univista tv eso es lo que tú dices pero yo tengo mis situaciones tengo mis situaciones económicas hasta rucho tengo que vender dinero para cuba la mujer mía la mujer mía está pasando situaciones bodeguera no se la quiere jamás más y no le va a dar más rojo no son ratito pero ya todos los meses no puede ser la misma historia es que yo me siento más tarrucho de verdad te lo digo si a mí no me dan dinero aquí si no me empiezan a pagar yo me voy a trabajar por otro lado tarrucho porque oíeme yo ya que yo no puedo dormir chico si es un trabajo que es carajo me paso la noche entera ahí cuidando para que no entre un ladrón a robarse toda la basura que hay aquí entonces yo de momento a mí a mí por el día que es cuando yo tengo que dormir para no alterarme porque el psicólogo me dijo que tenía que estar durmiendo que tengo que descansar para no entrar en crisis porque si no me altero y me pongo mal entonces llego por la mañana que yo me acuesto de llegar a todo el mundo a hacer tremenda es que manda el que manda en toda esta mierda aquí yo para pasar el coño por qué citas por qué no necesitan a la gente tan temprano no me dejan dos mil coño yo estoy entrando en crisis estoy entrando en crisis y no llega la señora bajita rubia esa que es lo que está acá tú te quieres enterar tú te quieres enterar de lo que pasó en los callos hasta por los de 120 yo estoy entrando en crisis te rucho yo estuve ingresado yo estuve ingresado no tengo mi pastilla yo sé yo sé yo estoy más personal yo soy profesor de inglés no se te da cuenta de mí para el americano eres un leproso por cierto tú te quedas con franco carbón y eso y eso la última vez que yo entré en crisis fue saber que fue cuando yo cojo la mujer mía clavada yo te conté que la mujer mía yo te conté que la mujer mía te acuerdas que la mujer mía el profesor de inglés que yo el profesor de inglés al 15 de un momento estaba con el método de educación que se empata con el de la provincia que fue el que le pegó el parásito que después le pegó el parásito yo estuve parado y yo te ríbe si me lo traje para acá bueno tú vas a decirte rucho no no ya eso es como si fuera eso eso es familia no es un familiar más que tengo yo aparte choque y yo pero yo te digo yo entré en crisis yo entré en crisis la segunda vez que yo entré en crisis fue esa la primera vez que yo entré en crisis fue cuando angola yo estuve en angola a usted fue angola yo fui a angola yo fui a angola no yo fui uno de los yo fui uno de los presentes de lo que de lo que de verdad yo estuve en angola oye a mí me dijeron no si cuando a mí me dice que voy para angola yo dije coño yo no yo no sabía dios de carajo que daba angola yo sí sabía porque mi tío felipón que le dije guicho guicho mi tío guicho él traje una grabadora de la calle de angola que era grabadora y yo me enamoré de esa doble casetera y le dije ¿dónde tú conseguiste? y dice no yo fui a la guerra angola y le dije vamos a hablar de la guerra angola para carajo a mí me ponen a trabajar ahí yo me pongo yo me pongo en batallón 5 está rucho a mí me llevan para allá y yo dije coño en el servicio militar yo dije que es rico chico para angola hay que dar el paso del frente a mí me ponen primero en la en la brigada en la brigada que era lo que lo que buscaban lo que buscaban como se llaman las minas los que iban adelante que buscaban las minas ¿tú no fuiste a la serrita angola? ¿a serrita? ¿por qué tú no fuiste a la serrita angola coño? a mí me ponen que la brigada la brigada los primeros los que van delante vos me entiendes eso son eso eso tú te acuerdas tú no fuiste jefito los zapadores yo no los zapadores jefe de la brigada los zapadores y decía no que esos son los que van delante y dije coño me conviene porque así vos vas a coger las primeras grabadoras que vas a tirar en el piso mira está rucho yo no veí yo no vi ni una grabadora mina y mina mina y mina y yo dije pa carajo con un palito con un palito para desactivar las minas ta 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 aquello estaba con un tío de mina él no pero no nos daba un equipo sofisticado que era un palito un palito que decíamos y estábamos buscando las minas había que quitar primero porque las minas para desactivar tú también tú no sé si tú te acuerdas tú no te acuerdas de eso que tú estuviste en el ejército también no yo no tuve en el ejército bueno para desactivar las minas con mucho cuidado hay que tratando tratando el percutor tú sabes que tienes que ir desarmando las minas con el percutor para que no te exploten con mucho cuidado pero lo que íbamos adelante la brigada nosotros los zapadores nosotros teníamos estrés teníamos estrés nos relajábamos ¿me entiendes? porque tú sabes que los angolanos entonces tú estabas con un bando angolano en este lado que eran amigos tuyos y los de gente que estaban de los de allá que eran los de los otros pero de madrugada se cambiaron eso la gente eran candela y tú decías ¿me entiendes? pero mira yo soy que era el que me está tirando y se estaba al lado de mí oye y yo no sabía por el día eran una cosa y por la noche eran otra mi hermano yo te digo que así oiga mira que yo sufrí llegó un momento que yo estaba estresado y me paré ahora que me metieron a mí 60 días en el calabozo porque yo me cagué en la madre en la internacionalismo proletario me cagué en la madre a Agustino Neto de todo el mundo lo que estoy sufriendo es lo que estoy sufriendo que duro no de eso porque esta gente todavía cuando venga la familia me cagué en la madre a toda esta gente ahora no yo no fue problema económico no fue problema yo estaba atarrucho y la verdad que yo sufrí mucho yo sufrí mucho y yo dije coño no es fácil porque la vida del carajo una vez en Casinga nosotros estábamos allá en Casinga ¿en dónde? en Casinga no si yo me conozco a Angola de arriba a abajo de Casinga hasta en un nuevo solo pueblo no 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 de cabín 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 bueno nosotros estábamos ahí metidos y ahí yo cojo una monita la monita la monita Panchita ahí chiquitico yo la cogí de chiquitica que cariñosa era esa monita y esa monita estaba el día entero esos ni monitos son muy agradecidos oye compadre pero la monita empezó a crecer empezó a crecer y era como una hija para mi y yo decía coño que linda la monita empezó a coger cuerpo y me la perjudicó otro que era de Santa Clara un muchacho que era de Santa Clara me la perjudicó no te tiene que casar tú coño si yo no le oye yo no venía a joderme lo uno que era que perjudicó la mona amigo mío es mi cabaiguan perico le dicen a él ahí en cabaiguan y yo estaba ahí le decía coño perico no me jodas y me jodió a la mona yo que soy el que la crié no me la jamé como tú le vas a pasar la cuenta al final nosotros eso fue lo que estábamos pasando duro ahí en Angola de verdad lo que pasamos en Angola coño eso es triste lo de Angola entonces estábamos pasando un hambre carajo porque los jefes estaban cambiando la comida por diamante y eso se enteró todo el mundo ahí fue que lo metieron en el tacundazo este que lo metieron hasta esperar el funcionamiento aquí yo estaba en candela entonces nosotros estábamos ¿qué nosotros hacíamos? nosotros cambiábamos la azúcar preta por cigarro en huachinango en cachihuanzo no me acuerdo los nombres ven en cachihuanzo nosotros estábamos en la corriente que hacían los angolanos pero eso no se podía hacer aquello era candela si te cogían eso te metían para los calabozos aquello era terrible lo que yo pasé en Angola no se lo deseo a nadie nosotros estábamos bañando una vez y íbamos bañando donde se bañaban las angolanas en cuero ay chico que anereosa que anereosa ese camarada 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 oye mira que yo yo iba todos los días a las 5 de la tarde yo iba todos los días a las 5 de la tarde yo estaba enamorado de ella ya y ahí todos los días yo no entendía muy bien coño después me enteré que era una tribu que tenían nueve hermanas que eran gemelas me estabas amando una diferente todos los días oye y ella y ella no ya después ya se quedó ella me decía a mi ya estamos conversando y ella me decía a mi y me decía a mi yo estaba ahí tratando de enseñarle bueno resulta ser que ella parece que después yo vengo para acá como a los 4 años vienen a estudiar esos muchachitos de la escuela latinoamericana de medicina eran hijos míos 4 negritos y dice yo lo conocía yo lo conocía como yo tengo los ojos con el tiempo y los negritos los más bonitos con los ojos verdes ay muchachos yo traté de adoptarlos y esas cosas me dijeron que no que no que solo eran estudiantes me dijeron se hicieron doctor y volvieron para allá y yo dije para carajo de verdad lo que yo pasé no fue fácil usted se la vio negra nosotros no la vimos negra tan rucho aquello fue terrible mira estábamos peleando contra la FPLA y aquello era terrible oye contra quien estaba peleando usted con la FPLA con la FPLA usted era de la FAPLA ajá usted era de la FAPLA y estaba peleando contra la UNITA contra la UNITA ah ocaríchense es la historia que tiene yo cojo yo y me dicen a mi Sabín me iba a pasar por ahí y yo le coño luego meto un bombazo a Sabín para carajo no pero después ya yo vine para acá a estarrucho porque no había que ser intencionalista tú sabes que si no era intencionalista no cogía una carrera entonces yo estaba yo fui intencionalista por la grabadora al final al final salí bien al final salí bien porque traje una grabadora y un ventilador que me encuentro al lado de una mina y me dijeron no te metas ahí y yo le dije oye ese ventilador se va por cubos con el que es el brazo para carajo no yo siquiera era un loco a mí y traje Eli te dejé tiempo para contar ahí todo lo que es el agravador y el ventilador pero yo después que llego aquí después que llego aquí como a los tres años va una brigada a mi casa y dice Hipólito Hipólito y yo le digo ¿qué pasó? y viene la brigada y dice no nosotros somos una comisión que estamos atendiendo a los combatientes que fueron a Angola y dice coño que bueno pasen pasen van a dar algo muchachos para inscribirme en la situación de combatientes que ya quedan 10 pesos y le dije al parquerajo para allá al parquerajo que casi quita el avión con un ventilador que era ahora y le vienen que yo pague al parquerajo no lo de la guerra de Angola yo te puedo hacer cuentos yo te puedo hacer cuentos no 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 pero ya en definitiva si después verlo romper el dinero lo que quiero saber es esto mire señor eso lo descuentan ahora no ahora vamos a esta parte que ya lo de Angola se acabó mire para acá una preguntita si quien me va a dar los 60 cañas amigo eso yo con un escote yo lo cambio en cualquier banco en el Tidibán yo voy ahí a la amiga mía una amiga mía en el Tidibán no pero si yo puedo llamar a la amiga suya a el Tidibán y decirle que me pase la cuenta esa los 60 cañas no no Tarrucho no pero eso eso sale por gasto de producción esta producción no para y usted usted no se mueve se queda con nosotros aquí en Univista TV hoy es jueves y estamos en vivo loco que pasa loco 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 dime qué pasa loco control no me suena la pantillita señor loco qué estás haciendo ay yo no quiero ni mirar porque no sé coge bolito lo que pueda pasar mira pa' esto control niño oye control la de la de